5.000 medallas de oro, plata y bronce serán entregadas en total a los atletas que consigan subirse al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Pero realmente de qué están hechas las medallas de Tokio 2020? Quédate con nosotros para que lo sepas. En los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, las medallas más codiciadas estaban hechas de oro macizo. Pero con el paso del tiempo, el estándar de fabricación de las medallas ha optado por otros materiales. Y este cambio se ha profundizado en Tokio, ya que la isla asiática ha seguido grandes pautas de conservación en estos Juegos Olímpicos. Para así poder concebirlos como uno de los más ecológicos de toda la historia. Por el uso en gran medida de materiales reciclables, incluso en la fabricación de las medallas. Las autoridades del archipiélago japonés se han volcado durante casi dos años. En un proceso de recolección de 78.895 toneladas de pequeños dispositivos electrónicos donados. Como por ejemplo, teléfonos móviles, para poder confeccionar estos reconocimientos respetuosos con el planeta. El proyecto Medalla Tokio 2020 comenzó en abril del año 2017. Con la instalación de 18.000 cajas de recolección de materiales que se instalaron en las empresas participantes de esta iniciativa. En el mes de octubre del año 2018, se habían recolectado más de 5 millones de teléfonos usados. La campaña de recolección de materiales se cerró el 31 de marzo de 2019. Unos meses antes de presentar los diseños de las medallas para la cita deportiva que estaba prevista para el 2020. Y se alcanzaron un total de 30.300 kilos de materiales para las medallas doradas. Las medallas cuentan con un diámetro de 85 mililímetros. Y su peso varía en función de si se trata de una medalla de oro, de plata o de bronce. Así como también cambia su composición. Las medallas que van destinadas a los ganadores que quedan en primera posición son en realidad de plata pura. Y cuentan con un baño de oro de más de 6 gramos. Las de segundo puesto son asimismo de plata pura. Y las de bronce están hechas de latón rojo. Con una composición de 95% cobre y 5% zinc. Los grabados en el metal vienen a asemejar la energía y la luz de los atletas. Y el círculo de apoyo que los rodea. Su diseño pretende simbolizar la diversidad y representar un mundo donde se honra a todas las personas que compiten en deportes y trabajan duro para ello. El brillo de las medallas significa el cálido rascendor de la amistad. Simbolizando a personas de todo el mundo agarradas de la mano. Y se han de preguntar acerca de la silueta que aparece en el anverso de las medallas. Pues se trata de la diosa griega de la victoria, Nike. La cual aparece por primera vez en el anverso de las medallas de San Luis 1904. Esta se ha convertido en modelo para el grabado que impone el Comité Olímpico Internacional. Como añadido, exige también que se grabe el símbolo olímpico de los cinco anillos. Y el nombre oficial de los respectivos Juegos Olímpicos. Aunque las medallas de los Juegos ya no sean de oro macizo y estén fabricadas de materiales desechables, aún así el lograr conseguir una representa un gran inusual logro. No solo para el atleta, sino también para toda su nación. ¡Gracias!